Esta jornada es sobre la despatologización trans, es una actividad que ya si bien venimos desarrollando actividades de sensibilización días anteriores, finaliza con el día de hoy que es una jornada donde justamente se está llevando a cabo que era de construir espacios de discusiones sobre esta temática. ¿Cómo toma, o cree que usted habla recién de la sociedad, de la aceptación o no? ¿Se da eso? ¿Las cosas fueron cambiando? Sí, recién me preguntaban cuál era uno de los inconvenientes, los problemas que personalmente yo podía decir que era uno de los factores que hacían a la exclusión. Y para mí, y lo que nosotros conversamos mucho en estos temas en el Consejo de la Diversidad, es la falta de accesibilidad a las políticas públicas. Si bien tenemos una ley de salud mental que la verdad que abre muchísimas puertas, a nosotros nos vemos con que como ciudadanos nos está faltando esto de poder integrar desde la inclusión social como ciudadanos a personas que no están enfermas. Eso tiene que quedar en claro, la persona no es tan enferma, tiene su elección de vida, se sienten de esa manera y no piden otra cosa más que ser aceptados como tal. ¿Cree que la hora, esto por lo menos hablaban ellos, que la hora de ir a buscar trabajo, ya sea en la parte pública, privada, lo consideran así? Las personas van a buscar trabajo y en el momento que ellos entran, siempre sucede que ya consiguieron, que sacan el cartel, que no vuelven. Es una violencia constante que ellos reciben y que nosotros tenemos como ciudadanos que cambiar. Estamos en el 2014 y estamos tratando estas cosas, de tratar de sacar esos mitos que son personas enfermas, que son personas que no nos podemos integrar, sino al contrario. Yo creo que la despatologización es dejar de llamar una enfermedad a un estilo de vida. ¿Es posible cambiarlo en los manuales, en los libros de medicina? Eso ya se sacó, del libro de medicina, de todos los profesionales de salud, se sacó ya del listado de enfermedades. Es por eso que hoy estamos conmemorando esos días a través de jornadas así de despatologización. Y en todo el mundo se está desarrollando en lugares puntuales, paralelamente a este día hay jornadas que se están haciendo sobre la despatologización y nosotros ya estamos en ese listado de las actividades mundiales. Lo que se pretende es que la sociedad entienda esto, digamos. Sí, en realidad tiene que llegar a la sensibilización, la sensibilidad sobre esta temática, de la aceptación, no encuadrarnos solamente en ideas que no es fácil, en ideas que a nosotros podemos tratar de trabajarlas detrás de un escritorio y demás, sino de aplicarlas diariamente, con gestos, con actitudes, con integrar desde la inclusión. Y esto es importante y por qué lo recalco, que no hay enfermedad, no son personas enfermas, son personas que eligen y que se sienten de esta manera.